Tengo un cuento, voy para Mayarín Tengo un cuento, voy para Mayarín Tengo un cuento, voy para Mayarín Que el cariño que tengo, no te lo puedo negar Que me sale la panita, que no lo puedo evitar, no Justo, voy para Mayarín Tengo un cuento, voy para Mayarín La siguiente canción. 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 La siguiente canción.